Previo al estreno en su nuevo tema con Ita en New York, C Dobleta es detenido por la policía de Puerto Rico. Pero antes recuerda seguir mi playlist, salve y dice Cirtoti, donde leo canciones de ricas nacionales. La mañana este martes 2 de abril, se ha viralizado una noticia relacionada con el mundo de la música urbana, y es que el rapero puertorriqueño Luis Nomad Isaac Sánchez, fue puesto bajo arresto el pasado lunes, por estar presuntamente vinculado con la muerte del funcionario de la ley, Eliseo Ramos Vélez, el anterior 29 de marzo, en la entrada de un residencial público de Carolina, municipio cercano a San Juan. Según información entregada por medio de su cuenta de X, anterior Twitter, de la policía de Puerto Rico, se puede observar el momento en que la División de Inteligencia y Arrestos toma C Dobleta, quien se entregó ante las autoridades. Ya previo a esto, el candante se expresaría sobre la justicia en su cuenta de Instagram. Gente de Puerto Rico, la justicia está bien barata. Yo estuve en un caso que se cayó por los términos, hace días atrás, mismo caso que los federales, no quisieron coger. Y ahora que ya no lo tengo, pasa lo de la policía. Y para meter presión, me someten por segunda vez, el mismo caso que ellos del primer día lo rechazaban. ¿A qué quiero huir con esto? ¿Qué ellos hacen con el pueblo de Puerto Rico lo que ellos quieren y como quieren? Justicia beneficiaria a su favor, mi gente. Es hora que abramos los ojos y sepamos que cualquiera de nosotros no les importamos, si no, son solo lo de ellos. Finalizó horas antes de entregarse a la ley. El joven de 21 años que arrastraba una orden de arresto por posesión de armas alterada y ser persona de interés en el asesinato del agente Ramos, no tendrá opción a fianza. Esto, según el coronel Antonio López, que habló, a su vez, en Telemundo PR. Pues el resultado es que esta persona decidió entregarse con el agente José Vidro de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico. Está bajo la custodia de la policía. La División de Homicidios Carolina se apresta ahora mismo a entrevistarlos relacionados al vir asesinato de mi policía, Eliezer Ramos Vélez. ¿Cuándo finalmente se entregó el día de hoy? Mira, entiendo que fue en San Juan, en San Juan, donde tuvo comunicación con el sargento Vidro, y ahí el inspector Joby Fontana, que se encuentra conmigo aquí, pasó al lugar con su agente y logró el arresto él mismo. Nos estábamos esperando análisis científico, tenemos material fílmico, tenemos confidencia, todo eso se va a corroborar ahora y se va a establecer el vínculo de este individuo con el asesinato. Con esto, el gandante chino Ita New York se expresaría sobre el tema con un frise dobleta, con quien ya tenían planeado sacar su anticipada colaboración y que hasta hace unos días compartieron en la grabación del videoclip. ¿Pero y tú qué opinas de esto?